¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te llevo adentro? ¿Por qué te llevo adentro en esta vida y en la que viene también? Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro muchacha loca de mi tormento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!